Muy buenas androides, bienvenidos de nuevo a un vídeo en formato vertical Así que como siempre te digo, no le des la vuelta al móvil Bien, el motivo de estos vídeos verticales es que quiero comentaros algo Quiero enseñaros alguna funcionalidad que me interesa que la veáis desde vuestro móvil a pantalla completa Simplemente clicar en el cuadradillo que aparece en la parte de abajo de la interfaz de YouTube Y se os pondrá el móvil en pantalla completa Y todo lo que yo haga en mi Android, ya que voy a hacer una grabación de pantalla Se va a ver perfectamente en vuestros androides sin tener que dejaros la vista en ello Este vídeo está especialmente dedicado para todos los miles de usuarios de enamorados De la aplicación de mensajería instantánea Telegram Una aplicación de mensajería instantánea que le da 10.000 patadas a WhatsApp Si no la conoces, te aconsejo que la conozcas, de que entres en el canal de vídeo de Android 6 Y mires tutoriales que tengo sobre bots y sobre cositas que se pueden hacer en Telegram Que la verdad es simplemente espectacular Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos cositas La primera de ellas es una nueva funcionalidad que podemos encontrar directamente en la aplicación oficial de Telegram Solo en la aplicación oficial, de momento no está implementada en ningún cliente de Telegram Con la cual vamos a poder compartir directamente el contenido de nuestros canales, de nuestra propiedad A grupos que también seamos administradores del mismo Aparte de esto, también os voy a enseñar una funcionalidad muy chula Que nos va a permitir que en esos canales de nuestra propiedad Toda publicación que publiquemos Pues tenga la opción el usuario, el suscriptor De dejar su comentario y crear discusiones ¿Qué quieres saber cómo conseguir todo esto? Por cierto, unas recomendaciones Unos apuntes que me ha hecho mi amigo Jorge Alejo Administrador de la comunidad Android 6 Pues bien, ¿Quieres saber cómo conseguir todo esto? Pues entonces te aconsejo que no pierdas detalle del siguiente vídeo Recuerda, vertical Pues bien, tal y como les he comentado en la entradilla del vídeo Si eres usuario de Telegram, no te debes perder este vídeo en formato vertical Lo primero que vamos a necesitar para cumplir los requisitos Y que podáis habilitar esta primera función que os voy a recomendar hoy Es tener la aplicación oficial de Telegram ¿Vale? Así que si tienes algún cliente alternativo Que sepas que de momento esto no lo vas a encontrar O sea que, pásate por el Play Store y descargate la aplicación oficial de Telegram Si estás interesado en habilitar esta nueva funcionalidad Especialmente pensada para los administradores de canales y grupos en Telegram Bien, abrimos Telegram y nos vamos a ir a la comunidad de SIS En concreto nos vamos a ir al canal de difusión de Andes SIS Aquí lo tenemos Y simplemente clicando en el nombre Y clicando aquí en el lápiz Me voy a ir aquí un poco más abajo Clicando aquí en el lápiz Va a salir esta opción de configuración que vemos aquí en el medio Donde pone conversación Simplemente clicáis en ella Y aquí os van a salir los grupos que sean de vuestra propiedad En los que seáis creadores del mismo Donde simplemente vais a seleccionar Y todo lo que se publique en el canal de difusión En este caso habéis visto que he elegido la comunidad de Andes SIS Pues bueno, en este caso simplemente guardamos Y todo lo que se publique aquí en Andes SIS Automáticamente va a ser publicado Va a ser reenviado Sin necesidad de que nosotros estemos al tanto Al grupo comunidad de Andes SIS En este caso, ¿vale? Para que lo entiendas claramente Cualquier canal de difusión que tengas de tu propiedad Simplemente entras en las opciones Habilitas conversaciones Y podrás mandar de ese canal de difusión Todas las publicaciones a los grupos que sean de tu propiedad En este caso, comunidad de Andes SIS Que bueno, ya aprovecho para invitaros a todos al grupo En la descripción del vídeo Encontráis enlace invitación directa para cada uno Vuelvo a repetir Tan fácil como irte al canal de tu propiedad Clicáis en el nombre Clicáis en el lápiz para editar Y ya os saldrá esto después de tipo de canal Os saldrá la nueva opción de conversación Clicáis en ella Y seleccionáis el grupo que queréis Que automáticamente añada las publicaciones añadidas al canal Bien, para la segunda opción que te quiero comentar Vamos a necesitar el uso de un bot El uso de Discus Bot Un bot que está simplemente espectacular Yo lo he conocido esta mañana mismo Y he corrido a hacer este vídeo Ya que lo veo súper interesante Para los dueños, para los creadores De canales de difusión Como por ejemplo el de Android Sys Simplemente abrís este bot Se llama Arroba Discus Bot Arroba D I S C U S S B O T Simplemente ponéis eso en el buscador de Telegram Y os fijaros en el logotipo En la imagen del perfil del bot Y bueno Le dais a iniciar el bot Y ya está Una vez esté iniciado Simplemente le dais acá Copiáis el nombre del bot Y os vais al canal Que sea de vuestra propiedad En este caso de nuevo lo vamos a hacer Por ejemplo en el canal Android Sys Aquí tendréis que entrar en Android Sys Le dais a editar Bajamos un poquito Me subo en este caso yo para arriba Nos vamos aquí a administradores Y aquí como veis he metido a Discus Bot Y bueno como veis Le damos Y le tenemos que dar todos los permisos Una vez hagáis esto Le dais aquí a la V Y ya está No tenéis que hacer nada más Me voy a bajar un poquito para acá No tenéis que hacer absolutamente nada más Cualquier cosa que publiquéis en el canal En vuestro canal O cualquier cosa que se publique de manera automática Si tenéis un bot automatizado Automáticamente Valga la redundancia de decir Tanto automático Pues os va a añadir este botón Que veis en la parte de abajo Donde vuestros usuarios Vuestros suscriptores Van a tener la posibilidad De loggeándose con su cuenta de Telegram Simplemente añadir comentarios Por ejemplo Vamos a subir un poquito Y vemos que este De esta publicación de Android Sys Por el mundo Ya cuenta con tres comentarios Clicamos en comentar Si es que queréis comentar Y la primera vez que lo hagáis La aplicación os va a decir Que con que cuenta de Telegram Os queréis loggear Le dais a vuestra cuenta de Telegram Y ya tenéis permiso Para entrar aquí Y dejar vuestro comentario Como por ejemplo Han hecho Adembot El señor Ademir Y el señor Jorge Alejo Que muy amablemente Hemos estado probando juntos Esta nueva funcionalidad Que me parece muy interesante Para canales de difusión Como por ejemplo El de Android Sys Aquí tenéis la opción Lógicamente Yo soy el creador del canal Y me da la opción De eliminar los mensajes A vosotros Os saldrá la opción Simplemente de Repli Replicar Contestar Para contestar directamente A un mensaje De cualquier usuario O dejar aquí Simplemente clicando aquí Dejar vuestro comentario Una vez dejáis el comentario Incluso os podéis suscribir Tenéis que tener el bot abierto Recordad Os podéis suscribir Para que el bot Os avise directamente De si alguien Ha comentado O os ha dejado una respuesta A vuestro comentario O a vuestra petición La verdad es que está Muy pero que muy chulo A mi Me encanta El poder El que los usuarios De la comunidad Android Sys En este caso Del canal de difusión De Android Sys Ahora tengan esta nueva posibilidad En el que Aparte de estar Como siempre Informados Sobre todas las noticias Que subimos Tutoriales Vídeos Trucos Todo lo que hacemos a diario Como veis Antes se veía De esta forma tan simple Y ahora Además de verse De esa forma Que está muy bien También tenéis el enlace Y aquí abajo Tenéis una forma Nueva De comentar Y de interactuar Con el canal Aquí podéis dejar Vuestros comentarios Si os ha gustado Un artículo Si nos ha gustado Si nos hemos equivocado En algo Si necesitáis Por ejemplo Que hagamos un tutorial De alguna cosa Si estáis buscando Alguna aplicación especial No dudéis En clicar aquí En comentarios Y comentar Lo que queráis Lo dicho Tan fácil Como abrir El bot Discusbot Este de acá Discusbot 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 Copiáis el bot Lo metéis En vuestro canal Y ya podéis añadir Estos Estos guapísimos Botones Que nos van a dar La opción La opción De que nuestro público Hacia el que está orientado El canal Los suscriptores Puedan dejar Sus comentarios Simplemente Y llanamente Esto que es tan sencillo Pero que bueno Que los canales De difusión Ni de Telegram Ni de WhatsApp Ni de ninguna aplicación De mensajería instantánea Te deja hacer Hasta ahora Que ha llegado Discusbot Un bot Que promete mucho Todavía está en plena Fase de desarrollo Muchas veces Se queda colgado Pero bueno Desde esta mañana Que lo estamos probando En Android 6 La verdad es que va Muy pero que muy bien Y si te suscribes A los mensajes Del post En concreto Pues te llegan Las notificaciones Directamente A tu Telegram De que alguien Ha contestado En ese post O que incluso Ha contestado A tu respuesta Lo dicho Estas dos nuevas Funcionalidades Las tenéis que tener En cuenta La primera Es la de conversaciones Habilitar El poder compartir Todo lo que comparto Yo aquí en el canal De difusión Por ejemplo Android 6 Con la comunidad Android 6 Para vosotros Vuestros canales De difusión Activando esa opción De conversaciones Os va a permitir Compartir Todo el contenido Que metáis en el canal Directamente Con vuestros grupos Ya os digo Yo en este caso He vinculado Android 6 Con el grupo O comunidad Android 6 Y la segunda función El espectacular Bot Discus Bot Un bot Que vamos a ir Hablando mucho De él Ya que acaba De empezar Y ya te ofrece Esta opción Tan increíble Que nos permite Que los usuarios Suscritos a un canal De difusión Como en este caso Los de Android 6 Ahora Además de poder Estar informados Acerca de todo Lo que publicamos En Android 6 Pues también tengan Voz Y voto En Telegram Que nos acompañe Gracias.